¿Qué es la forma de prevenir? Una operación en la que el cliente, o en este caso puede llegar a ser un damnificado, crea fiacientemente en quien está del otro lado realizando la operación. Existen empresas intermediarias que, bueno, de alguna forma dan confianza y garantizan la operación entre ambas partes. Pero en las redes sociales, permanentemente, Facebook, sobre todo, son utilizadas para contactar, para ofrecer un producto o pretender comprar un producto por parte de quienes se dedican a realizar estas estafas. Luego incluso se contactan vía WhatsApp para realizar la transacción. Una de las maneras de operar es, ellos garantizan que van a pagar el producto, por ejemplo, y van a enviar un comprobante de depósito. Eso no es garantía de que lo hayan hecho efectivamente. En el caso de realizar este tipo de operaciones, deberán corroborar inmediatamente que efectivamente lo hayan hecho. Uno de los ARDIR que utilizan es que, debido a la operatividad del banco, recién le va a aparecer el depósito 48 horas después. Después, la gente envía el producto y cuando va nuevamente a la cuenta, transcurrido ese tiempo, no tiene el dinero. Esa es una de las modalidades que utilizan. Así que los consejos son asegurarse primero obtener de la otra parte, ya sea el producto o el dinero, en el caso de que se trate. Bueno, no confiar en quienes no podemos ver del otro lado. Muchas operaciones son con vecinos propios de la ciudad, que nosotros sabemos y conocemos. En ese caso no habría mayor inconveniente, pero en la mayoría de los casos en los que resultan víctimas los denunciantes, es gente que los contacta de cualquier punto del país. Y bueno, ahí se producen este tipo de hechos. Insisto, las modalidades son infinitas, se repiten, pasan de moda, vuelven a tomarse nuevamente algunas conocidas como Cuento del Tío. Otra de las situaciones que se suelen dar es cuando le indican a las personas que se dirijan al cajero automático. Si les dicen que se dirijan al cajero automático para realizar alguna operación, no lo hagan, porque ese es el primer paso para ser estafados. Les van a pedir que le brinden información que aparece solamente en el cajero. Eso solamente lo puede hacer, permitirse acompañar a un cajero y brindar información a la gente que trabaja en la entidad bancaria, no a un extraño, menos a alguien que por teléfono le está indicando que le brinden información. Así que bueno, esos son algunos de los consejos que le podemos dar a la población. ¡Suscríbete al canal!